Aprende a contar historias como Disney. Negocios en Digital 1023 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en Digital y hoy estamos un miércoles más, miércoles 24 de agosto del 2022, ya mismo se está acabando este verano, espero que hayan podido disfrutarlo al máximo, haberse tomado un descanso también dentro de este verano y pues preparándose para el inicio de la nueva temporada escolar en muchos casos, inicio de actividades, nuevos proyectos, sobre todo estos ya finales del último trimestre que se avecina, que ya se termina el 2022. Bueno, hoy ya saben, los miércoles hablamos de oportunidades de negocio B2B y qué gran oportunidad poder entender el gran éxito de Disney, el contar historias, el saber cómo contar historias. Hoy vamos a ver sobre cuáles son los elementos de esa historia a contar. Así que quedarse hasta el final, pero ya saben, no sin antes invitarles a que si realmente tú eres ese líder de empresa, eres ese gerente de ventas, que estás de pronto teniendo problemas con tu facturación, que has tenido un éxito conforme de los años, pero que poco a poco ha ido mermando la facturación. Es difícil de pronto conseguir ahora nuevos clientes y pues eso, como todos, genera una situación de incertidumbre, ¿no es cierto? Así que, ¿cómo te parecería poder evitar esa incertidumbre, poder tener esa claridad de que tu empresa nuevamente sale a flote y se proyecta a una nueva era de digitalización en el cual tienes una posibilidad de generar ventas y conversaciones comerciales online? Esto es lo que nosotros contamos y apoyamos a través de nuestras mentorías. La mentoría completa para que tú puedas tener todo el sistema integrado, un sistema aprobado desde la A a la Z, que te permite justamente generar nuevos leads calificados y pues aumentar esa facturación. Es lo que nosotros enseñamos dentro de katiaman.com slash mentorías o nuestras mentorías leads for sales. Estamos sacando nuevas mentorías que son, digamos, un poco más mentorías express. Estamos sacando mentorías que son fracciones de estas mentorías porque dependerá también del tipo de la situación que esté cada empresario. En todo caso, echarle un vistazo y ahí queda el tema, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia y es que parte de lo que dije hace un momento es contar una pequeña historia, ¿no? ¿Qué nos pasa? Como empresarios, ¿no? Tenemos ciertos hitos que cumplir, ciertos retos, desafíos. Esto, de esto va, ¿no? Y contar que en general, esto voy a hablarlo de manera muy rápida. Los neurocientíficos han investigado y visto, atención, el 30% soñamos despiertos. Es decir, tenemos esos sueños, ¿no es cierto? Que estamos pensando cómo hacer, cómo conseguir este objetivo que quiero hacer y las historias nos animan a estar en esa historia. Y normalmente el contar historias hace que, y de eso va el branding, ¿no? Que de manera sencilla una u otra persona pueda tener la conciencia de qué va esa marca, ¿no? Por ejemplo, el famoso Nike, Nike, de Nike, el Just Do It, ¿no es cierto? Donde es tan fácil, pero ya te conectas con la marca, ¿no? Y vamos a entrar con otro ejemplo. Y saben que, bueno, Pixar fue de Disney, fue comprada en el 2006, ¿sí? Y pues, ¿por qué? Porque Pixar es una de las empresas que sabe contar historias. Y es interesante cómo Steve Jobs en ese momento por el, de hecho, antes de entrar a Pixar, él lanza uno de sus productos y pues la sacó una ficha muy técnica y fue todo un desastre, ¿no? Luego tiene la oportunidad de entrar a Pixar, que es lo que les comentaba que forma parte de Disney, y pues ahí tiene la manera, aprende cómo contar historias y cómo a través de una comunicación clara lanza ese lenguaje de comunicación y lo aplica en todo, ¿no? En cualquier lanzamiento para, pues, poder enganchar con ese público objetivo, ¿no? Y este, pues, es interesante porque la gente compra los mejores, no necesariamente compra los mejores productos, sino compra aquellos productos que entiende. Entonces, claro, la primera vez ese lanzamiento que fue muy técnico, como nadie entendió, fue un fracaso. Pero luego, los próximos lanzamientos, el cuando ya trabaja muy bien esa comunicación. Y, de hecho, el eslogan de Apple es piensa diferente, ¿no? Entonces, aquí también el reto es decir cuál es el eslogan que tú estás tomando ahorita, que, pues, sea sencillo, fácil y que de por sí evoque una historia, que es la que vamos a ver cómo contar. Entonces, normalmente, para tener una buena historia debemos tener varios elementos. Primero, el personaje. Voy a decirlo de manera rápida, ¿no? El personaje, el problema, tiene una guía, hay un plan, hay una acción, luego hay un evitar el fracaso y un éxito. Claro, normalmente, y aquí vamos desarrollando, cuando hay un héroe, normalmente las historias arrancan con un personaje, ¿no? Contando un poco de su historia y ese personaje, atención, volviéndolo o volcándolo a los negocios, no eres tú, no es tu marca, es el cliente. El cliente es el personaje, es el héroe de tu historia. Entonces, pues, este cliente normalmente va a tener un problema, algo que le impide conseguir esa máxima, ese hito que quiere, pues, conseguir. Y, pues, ahí es donde nosotros debemos saber primero cuál es ese tipo de problema. De hecho, dentro de los clientes podemos enfrentar problemas tipo interno, externo o filosóficos, ¿sí? Y, este, normalmente es interesante saber cómo los clientes solucionan, eso es lo que buscan. Buscan los clientes comprar soluciones a sus problemas internos, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo llegar a esa solución? Pues, a veces y muchas de las veces no lo hacen solo, siempre recurren a un guía, ¿no? Recuérdense todas aquellas historias de películas que les han cautivado parte de ese guía, ¿no? ¿Cuál es ese guía? Aparece alguien que le salva, alguien que tiene mayor conocimiento, alguien que ya lo consiguió incluso, ¿no es cierto? Y que, este, pues, le da la posibilidad de darle la mano y guiarle en ese proceso, ¿no? Entonces, por eso es importante que también tomes en cuenta que tú debes proyectarte como esa guía, más todo como un héroe, porque si la persona, si los clientes te evalúan como otro héroe, pues, seguramente ven en ti a alguien que lo logró, incluso puede generar un poco de, no sé si en unos casos de empatía o en otros casos vas para hacerlo, sí, bueno, él lo consiguió, pero no le veo como un guía. A que si yo le veo como un guía, yo le voy a buscar porque sé que esa persona sabe y está predispuesta a ayudarme, ¿no? Ese es el tema del guía. Pero adicional del guía que va muy de la mano es saber y entender que ese guía tiene ya un esquema, una sistematización, un proceso probado, ¿no? Ahí es cuando ese guía o los, más bien dicho, los clientes confían plenamente en el guía que tenga ese plan. El plan tiene que ser obviamente algo sencillo, algo que se pueda adoptar, algo que se pueda seguir. Por eso es importante que tú evalúes cuál es esa promesa de transformación que estás ofreciendo a tus clientes y que cumplan esas características, ¿no? Entonces, cuando el cliente visualiza ese camino sencillo a seguir, ahí es cuando, pues, identifica que ese guía es la persona y que seas tú o esa guía a la cual tú le puedas ayudar, es donde verán qué tipo de plan es el que tú manejas, que tienes esta metodología de trabajo, un sistema probado, un esquema ya estructurado y ahí te seguirán, ¿no? Y, claro, el plan, pues, es un plan, pero no pasa nada si es que no entra a la acción. Por eso es importante que los tan famosos CTAs, los llamados a la acción, implica a qué? A retar al cliente para que haga algo para que pueda resolver sus problemas. Y normalmente hay dos tipos de CTA en forma general. Un llamado a la acción directa, es decir, compra ya o solicita ya o descárgate ya ahora, o un llamado de acción de transición, es decir, donde hay un camino a recorrer, que normalmente, y para ambientes B2B, que es lo que nos encanta trabajar, es importante trabajarlos con una secuencia. Con estas transiciones te va a permitir profundizar la relación con el cliente hasta llegar al llamado de acción directo del compra ahora o accede a mis servicios, a mis productos, ¿no? Entrar a la acción es importante, pero, claro, los clientes no van a pasar a la acción si es que, pues, no saben qué tienen por perder y qué tienen por ganar. Esto viene a los otros dos puntos que es cómo evitas el fracaso, ¿no? O evitar esa situación negativa que no la quieres para ti o que el cliente no la quiere para ti. Y el éxito es decir, ¿cuál es el nuevo hito? Esto que voy a conseguir, ¿cómo va a transformar mi vida? ¿Qué visión, esa visión de futuro que es tan importante que el cliente lo visualice? Si no tiene claro tanto el éxito como el fracaso, pues, vamos mal, ¿no? Esto no va a funcionar y no va a tomar acción. Entonces, recordar que esto lo puedes aplicar ya sea en tus presentaciones, en tus contenidos en redes sociales, dentro de la web, en una página de venta, en fin, para con el afán de que sepas aterrizar, obviamente, con el conocimiento bien de tu cliente, sepas contestar estas tres preguntas que te invito a que te hagas para que cualquiera de los lugares en donde lo apliques, en menos de 15 minutos, pues, la persona ya tenga claro, ¿no? O hasta menos. De hecho, en las películas, en los primeros 15 minutos es donde se contesta esto, ¿no? Así que el cliente, este, primero, la primera pregunta, ¿qué quiere ser el héroe? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que anhela conseguir? Luego, ¿qué le impide al héroe lograr lo que quiere lograr? ¿Qué o quiénes? ¿Qué obstáculos está teniendo que le impide lograr? Y luego, ¿cómo será la vida de ese héroe si logra lo que quiere, no? Entonces, con estas tres reflexiones les dejo. Espero que haya sido de su agrado este podcast. Recuerden, aplicar el tema de las historias, ¿no? En lo que ustedes van compartiendo para, pues, conseguir ese éxito, pues, como Disney lo consiguió. Así que, sin más, les dejo. Si saben que esta información va a ser de valor, por favor, compartan. Dejen sus valoraciones de cinco estrellas en los podcasters. Suscríbanse al canal de YouTube, también si debe ser el caso. Y, pues, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista que no se la pueden perder. Un abrazo. Chao, chao. 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 Chao.